Solo algunos descuentos, pero los meses pasan y aún no hay una medida que regula el precio del gas. Una situación que preocupa a los más de 200 municipios que buscan distribuir este importante combustible, teniendo en cuenta que ya se acerca el invierno y el consumo es mayor. Ante la indiferencia del Estado de Chile por tener mejores condiciones y calidad de vida para nuestros vecinos, sobre todo pensando en nuestros adultos mayores, sale y resurge el liderazgo de los alcaldes y alcaldesas, el llamado que hacemos es a la autoridad legislativa, a los senadores, a los parlamentarios, para que podamos desarrollar una ley a la brevedad posible que nos permitan poder tener la distribución de gas. Hasta el Congreso llegaron esta semana los alcaldes para exigir que se retome el debate por el gas a precio justo. Según un estudio publicado por Clapes UC, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría significar un alza del 22% en el gas, que podría verse materializada ya en junio de este año. Nosotros estamos esperando que hagan la tarea, que todo Chile está esperando que hagan la tarea, de que pongan una ley que nos permita a los municipios distribuir, transportar y vender gas. En 2018 el Ministerio de Energía informó que el 84% de las personas ocupa el gas para cocinar alimentos, el 21% para calefaccionar sus hogares y el 71% para obtener agua caliente. Como todas las cosas en Chile, se demoran cuando es para el pueblo. Porque yo soy sola con mi hijo, ocupo dos galones, pero imagínate ahora después de, ahora que viene el invierno. Aunque uno se restringe, porque yo uso el gas para la ducha, para la cocina, pero es mucho lo que sube. Somos cinco personas en la casa, entonces estoy haciendo milagros realmente con que el gas me dure dos meses. Pero en esta fecha, ya todo invierno a mí me empieza a durar menos. Así que ahí quedamos, nuevamente esperando a ver si se soluciona. Pero no solo existe esta propuesta. En mensaje directo, el equipo de TVU conversó con el presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP, entidad que busca que la empresa estatal se convierta en distribuidora. Si la ENAP define que tiene que hacerlo, habrá que hacerlo. Nosotros tenemos hoy día la infraestructura en Bio Bio, en Aconcagua y en la planta de Maipú, en Santiago, más las estaciones de llenado de cilindro en San Fernando y de Linares, para empezar a montar nuestras estaciones de llenado de cilindro y empezarle a vender para bajar los precios finalmente al consumidor. Varias iniciativas, pero ninguna ha sido aprobada hasta el momento. Una situación que preocupa también a las familias, donde en comunas como Contulmo, Tirúa y Cañete, el precio sobrepasa los 29 mil pesos. ¡Gracias!